¿Qué es el mercado más o menos funciona bien? En un capítulo anterior explicamos que el mercado más o menos funciona bien porque la competencia hace que las empresas se vean obligadas a hacer lo que quieren los clientes al precio más bajo posible. Y por tanto, en general, los mercados tienden a funcionar mucho mejor que otros sistemas que hemos probado a través de la historia como el feudalismo o el sistema socialista en el que el gobierno dice a cada uno lo que tiene que hacer. El problema es que el mercado, a pesar de que funciona bastante bien, a veces no funciona a la perfección porque hay algunos tipos de productos que son problemáticos. Explicamos que la mejor manera de que haya pan en los barrios de tu ciudad es que la gente tenga libertad de crear panaderías. saldrán señoras que están dispuestas a levantarse a las 4 de la madrugada y hacer pan para sus vecinos, no porque sean generosas, sino porque quieren ganar dinero. Y esta es la mejor manera de hacer casi todos los productos de la economía. Hay algunos productos, sin embargo, que no tienen estas características. Hay algunos productos que tienden a tener lo que llamamos externalidades. Es decir, cuando yo produzco, para producir un determinado bien, pues quemo carbón y molesto a los vecinos con el humo que hace mi carbón. Cuando yo, para hacer mi actividad, contamino un río y toda la gente que vive río abajo deja de poder producir o deja de poder bañarse en el río o deja de poder beber el agua del río, pues esto crea un problema. Esto es lo que se llama externalidades. Cuando existe este tipo de problemas, el gobierno debe intervenir. Esto no es una novedad. Esto ya lo decía Adam Smith, que es el gran defensor del mercado, ya decía que cuando existen externalidades, el gobierno debe intervenir. El gobierno también debe intervenir cuando hay bienes que todo el mundo puede consumir a la vez, esos bienes que llamamos bienes públicos. Los sectores privados no tienen incentivos a producir bienes que no pueden vender, por ejemplo, como el faro, la luz del faro para guiar a los barcos. Los gobiernos también tienen que intervenir a la hora de garantizar la competencia. El mercado funciona solo si hay competencia, solo si la señora de la panadería ve que hay otras panaderías, ella pondrá el precio más bajo posible. Si ella es la única panadera, si tiene el monopolio del pan, pues tenderá a abusar y poner precios demasiado altos. Cuando hay monopolios, el gobierno tiene que intervenir garantizando la competencia. Y ahí finalmente el gobierno tiene que intervenir para garantizar la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados. Todo el mundo tiene que poder empezar la carrera al mismo tiempo. El gobierno no tiene que garantizar que todo el mundo tiene medalla de oro, pero sí que todo el mundo tiene la capacidad de correr, la capacidad de prepararse para correr, de estudiar para correr. El gobierno no debe correr, pero debe garantizar, debe ser el árbitro que garantice la igualdad de oportunidades y que garantice que los que no pueden correr, pues que no se mueran de hambre. Los minusválidos, los niños, los ancianos, debe haber una red de protección para todas estas personas. Una vez garantizado todo esto, el gobierno debe salir y dejar que la competencia actúe.